Con el objetivo de que los funcionarios de todas las secretarías del ayuntamiento cumplan con los procedimientos y normatividad de la Ley de Acceso a la Información Pública, este lunes personal del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas inició un taller de capacitación y actualización de las fracciones del artículo 37 y medición de la métrica nacional a fin de cumplir con todos los lineamientos vigentes. El Contralor Interno Municipal, Marco Antonio Elías Villatoro, expresó que desde el inicio de su administración, el alcalde Samuel Alexis Chacón Morales se ha ocupado de trabajar con total austeridad y transparencia, cuidando cada peso de los recursos que el ayuntamiento recibe y destinándolos a donde corresponde. El taller es el taller para la medición de la métrica de las 20 fracciones del artículo 37 de la Ley de Acceso a la Información Pública. El objetivo es darle una capacitación a los señores de enlaces de cada secretaría a fin de poder dar cumplimiento como ayuntamiento y poder transparentar toda la información que se genera en el municipio. Por supuesto, este taller es en apego a las indicaciones del señor presidente municipal, Maestro Samuel Alexis Chacón Morales, y el día de hoy precisamente están compañeros del Instituto de Acceso a la Información Pública que vienen directamente de la ciudad de Ustela Gutiérrez a dar este taller de capacitación a fin de poder eficientar y poder transparentar toda la información que se da en el ayuntamiento. Por otra parte, la jefa de la Unidad de Informática del Instituto de Acceso a la Información Pública de Chiapas, Erika Aguilar Farrera, expresó que la transparencia y la rendición de cuentas generan la confianza de la población hacia sus dependencias, fomentando una dinámica de trabajo en donde se fortalece también la participación ciudadana. Esto sin duda, resaltó, beneficia a los ciudadanos y nos permite mejorar el desempeño gubernamental, involucrando a todas las áreas para que conozcan la normatividad vigente y trabajen de forma correcta en lo que transparencia se refiere. Para Tapachula Informa, Felipe Ruiz Pérez. Gracias. 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 Gracias.